Jorge Fosati y el potente equipo peruano que alineará ante la selección argentina por la Copa América en busca de la clasificación a cuartos de final. Empezamos con toda la información futbolera del día de hoy. Arrancamos mis cachorros futboleros. La selección peruana atraviesa un duro momento tras su derrota ante Canadá por la fecha 2 de la Copa América 2024. De esta manera la bicolor se queda con pocas chances de avanzar a los cuartos de final de este certamen. En ese sentido te contamos los resultados que tendría que darse para el equipo de Jorge Fosati con la intención de seguir participando a nivel continental. Es necesario resaltar que luego del partido entre Argentina versus Chile hay un mejor panorama para la selección nacional que dirige Fosati ya que está obligado a derrotar a la albiceleste y esperar otros resultados para clasificar a la siguiente ronda. ¿Cómo así? Esta es la fórmula que tiene que pasar. ¿Qué necesita Perú para clasificar a cuartos de final de la Copa América? En primera instancia la selección peruana debe vencer sí o sí a Argentina para poner su nombre en los cuartos de final de la Copa América 2024. Sin embargo no sólo eso le basta al cuadro nacional sino otros marcadores a su favor como un empate de Chile y Canadá. Con la victoria de Argentina sobre Chile y el triunfo de Perú ante la albiceleste con los marcadores expuestos la tabla quedaría de la siguiente manera. Pese a que Chile logre triunfar ante Canadá. El resultado más soñador para Perú es que le gane a Argentina por 2 a 0 y esperar que tanto Canadá como Chile igualen sin goles o en el peor de los casos que la roja le gane a los norteamericanos por la mínima. De esa manera Perú pasaría segundo con 4 puntos y diferencia de gol de plusayuno mientras que Chile quedaría tercero con 4 unidades pero diferencia de gol de 0. Sin duda será una fecha determinante para los países en disputa. Fosati prepara renovado 11 de Perú para ganar a Argentina en Copa América 2024. Jorge Fosati, DT de la selección peruana buscará una victoria ante Argentina por la fecha 3 de la Copa América 2024. Conoce las variantes que alista la bicolor. La selección peruana quiere dar la sorpresa ante Argentina por la última fecha de la fase de grupos de la Copa América 2024. Por ende, el técnico de la blanquirroja Jorge Fosati tiene pensando hacer algunas variantes para lograr una victoria ante la albiceleste de Lionel Scaloni. Según pudo conocer el periodista Gustavo Peralta, hay dos jugadores fundamentales que tendrían la oportunidad de estar desde el arranque en el importante duelo. Se trata de Aldo Corzo por el suspendido Miguel Araujo y Brian Reina por Edison Flores. Adelante. Alineación de Perú versus Argentina. Este sería el once de Perú ante Argentina por Copa América. Pedro Gallese, Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Andy Polo, Sergio Peña, Wilder Cartagena, Piero Quispe, Marcos López, Brian Reina y Gianluca Lapadula. No descarto a Aldo Corzo como reemplazo de Miguel Araujo. Además, se está analizando la presencia de Brian Reina por Edison Flores en el ataque. De ahí, no habría mayores cambios, informó el periodista Gustavo Peralta de Líbero. Anderson Santamaría también es opción. Asimismo, Anderson Santamaría podría aparecer en el once final de la selección peruana. El sistema podría cambiar por órdenes de Jorge Fosati, por lo que todo se definirá en las próximas prácticas. A mí me parece impensado que lo va a cambiar. Porque si contrataron a Fosati, fue porque tenía bajo la carpeta un proyecto de jugar de esta manera. Entonces, lo que tendría que hacer es convencer a los jugadores. Y claro, más allá de que uno pueda ver de que algunos no se adaptan, el jugador, como decía Michael, tiene que tener ese proceso de adaptación hacia sistemas de juego que vemos normalmente ya en distintas selecciones del mundo, en distintos equipos. Pero a mí me queda claro que Fosati no lo va a cambiar. Seguramente esto podría arriesgar un resultado importante para Perú, pero el proceso se diseñó de esa manera y me parece que, nos cueste lo que nos cueste, Dios quiera que no, no va a haber ninguna modificación, a mi parecer, de parte de entrenador. David, Michael, nos queda claro que una cosa es Liga 1, otra cosa es clasificación. En la Liga 1 la idea fue que para el cambio, acá es distinto. ¿No? Sí, claro. O la figura en la Liga 1, porque físicamente vuela. Acá cuando se enfrenta a otros rivales, de mayor fútbol, de un físico, si se quiere, equiparable, no saca las ventajas que te saca en la Liga 1. Entonces me parece que es prematuro, sí, pero avizorando un futuro a mediano, a largo plazo, no sé si el sistema nos convenga. Igual, soy un atrevido, Fosati es el entrenador y fue elegido porque sacó a su universitario campeón, con holgura. Sí, sí, para mí es un tema debatible. Es debatible porque es una pregunta que nos podemos hacer desde ahora. ¿Por qué no? Esto es fútbol, uno puede discutir la táctica, puede discutir las individualidades, las opciones que elige el técnico. Y claro que si vemos que al equipo peruano todavía le cuesta consolidar varias cosas, si vemos que de repente hay nombres que en otro sistema da la sensación que se adaptaría más rápido o mejor, por supuesto que el tema se puede poner sobre la mesa. Pero también creo que no han habido tantos partidos como para poder ser contundentes y asegurar que este sistema no funciona y no nos conviene. Me parece que todavía Fosati tiene un margen de tiempo para demostrarnos que su sistema es el apropiado para este equipo peruano y para las características de los jugadores que hoy día son convocados. Efectivamente. Ahora, metiéndonos un poco en lo que va a ser el hombre que pone a Jorge para el aujo. ¿Cuántas posibilidades hay de que Corzo arranque el partido tomando en cuenta que no ha sido tan tomado en cuenta que esta compañía? No, 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 ha sido tomado en cuenta en realidad. Pero viendo a Santa María que tuvo algunas fallas, que no viene bien con la selección y que tampoco no es que tengamos tantas opciones, a menos que Corzo es zurdo, no es derecho. Pero, ¿qué posibilidades hay, Michael, de que Corzo sea el titular el día sábado? Mira, mi lectura de por qué entra a Santa María en lugar de Corzo es mi lectura, mi interpretación es. A Perú le expulsan a un defensa, pero Fossati lo que termina haciendo es sacrificando a un volante y juega 5-2-2. Es decir, apela al juego largo y saltearse el medio campo. ¿Qué zaguero de los que tenía disponibles es el más volante de todos para compensar de alguna manera si es que el partido pedía que el zaguero conduzco, que el zaguero se adelante un poco, que el zaguero tenga una salida, que gana metros o un pase fuerte, esos que pueden ser filtrados para que reciban más adelante los jugadores de Perú. Bueno, esa es Santa María. Santa María, en esa discusión de quién tiene un poco más de fútbol, quién es el defensa más volante, es Santa María. Y yo creo que por ese contexto opta por el futbolista que hace rato estaba en el torneo mexicano. Ahora, ¿cuál es la prioridad número uno, la número dos y la número tres, al menos en el inicio del partido con Argentina? Defender bien. Por sobre todas las cosas, defender bien. Y creo que en ese registro me parece que Aldo Corso es un jugador más consciente de lo que piden este tipo de partidos. Sin llenarse de entusiasmo quizás en alguna jugada donde ve la posibilidad de salir jugando, pero que si hay algún riesgo, él prefiere no correrlo y por la experiencia que tiene también a nivel de selección, también en partidos de este rigor, de esta exigencia y contra delanteros muy complicados. Ha sabido resolver Corso varios duelos complicados con futbolistas individualmente en gran momento y los ha sacado adelante. Entonces yo creo que por el tipo de partido, por alguna inseguridad que se notó en Santa María contra Canadá, me parece que es el encuentro donde Jorge Fosati podría darle la confianza a Aldo Corso para ser titular. Es el más titular, o sea, para mí era el más titular de todos, antes de que, claro, Araujo terminara por convencerlo, porque cuando uno veía los pilares de universitario con el mismo sistema de juego, veías a un Corso que se había sentado como estupe por derecha, entonces uno pensaba que era quizás inamovible. Es muy probable que, claro, lo utilicen por ese Michael, lo que pide el partido y el vértigo de los mismos es lo que te puede dar. Sí, pero nuevamente hay dos disyuntivas o dos caminos. Es el nivel de la Liga 1 es otro, el nivel internacional es otro. Pero Corso es poder de selección. O en las prácticas se vio que Aldo tenía una carga muscular porque juega absolutamente todos los partidos con su universitario y se priorizó a un futbolista como Araujo, que llegaba más descansado, etc. José Carlos, pero en ese caso, perdóname, ahí no estoy tan de acuerdo con utilizar el mismo argumento que la Liga 1 es un tipo de torneo y la competencia internacional otro. Porque Aldo Corso nos ha ofrecido un montón de actuaciones en alto nivel de competencia internacional. Entonces, no es una referencia, no es un gran momento. Pero con Perú como lateral, ¿no? Convengamos. De muchos partidos donde Corso respondió. Pero con Perú como lateral, ¿no? Convengamos. Claro, pero dentro de un sistema defensivo que funcionaba, así como este. Quiero decir, no sé si hay tanta diferencia para, en este caso, dudar más de Corso porque son competencias distintas. No sé. Yo creo que las referencias que Corso nos ha dado como defensor de Perú, independientemente del sistema, son de alto nivel como para poder confiar de que un partido como este es un reto para el cual Corso está preparado. Después puede pasar muchas cosas. Después puede encontrarse con una delantería argentina buenísima que haga pasar un mal momento a la defensa peruana colectiva e individualmente. Pero las referencias de Corso en el alto nivel de Selección son buenas. Es verdad, ¿no? Bueno, Michael, te vamos liberando para que puedas llegar con calma a la práctica peruana. Está que lo espera el remis, ¿no? Está que lo espera el remis. Sí, está que lo espera ahí la movilidad. Más de 30 minutos. 30 minutos, ¿no? De trayecto. Así que te vamos liberando para que nos des más información hoy seguramente. Donde ya podríamos tener algunas luces de quién va a reemplazar a Araujo, de quiénes van a jugar en el partido del día sábado a las 7 de la noche en Miami. Si terminamos con el video, ¿qué opinas con el once que Jorge Fosati alineará ante la Selección Argentina? Déjanos tu opinión, mis cracks. Nos vemos con más Info Deportiva en la próxima.